Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más de Alcalor Político punto TV. Esta mañana arrancamos con una serie de entrevistas a los candidatos al gobierno de Veracruz por los diferentes partidos y coaliciones. Esta mañana, además de los candidatos, quiero informarles que estará con nosotros el director de este periódico de Alcalor Político punto com, el psicólogo Joaquín Rosas Garcés, y arrancamos con la candidata mujer del partido del trabajo a la gubernatura de Veracruz. Alba Leonila Méndez está con nosotros y bueno, les damos la más cordial bienvenida, por supuesto, informarle a Alba Leonila que tenemos una dinámica de trabajo en este espacio en el que solicitamos a las personas que nos están viendo que se comuniquen y hagan llegar sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, para que respondan. Al margen de eso, nosotros tenemos ya una comunicación con los lectores de Alcalor Político, con los seguidores, donde han hecho llegar una serie de preguntas y comentarios que bueno, estaremos dando lectura a algunos y de no dar tiempo, por supuesto, vamos a entregarle una copia a cada uno de los candidatos que nos estén acompañando para que ellos hagan o den respuesta de todo esto que está interesada la sociedad en conocer. Pues Alba Leonila, bienvenida, es usted la primera de esta serie de entrevistas que vamos a estar teniendo. En la primera ronda. En la primera ronda, por supuesto, psicólogo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues platíquenos, es la primera mujer o no es la primera mujer, es algo que todavía vamos a investigar un poquito más, porque decía que al parecer no es la primera candidata a la gubernatura de Veracruz, pero ahora está en el partido del trabajo. Bienvenida. Así es, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Psicólogo, gracias por invitarme. Está en su casa. Gracias. Y miren, digo, yo también al principio decía, bueno, es la primera mujer, investiguemos, veamos. Y la verdad es que me decía una amiga del PT, me decía, no, mira, ya hubo una mujer que parece que fue en el 85, 87, al parecer por el PESUM, que se llama Gloria, no, 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 no sabemos el apellido, pero, pero dicen, oye, se llamaba Gloria. Digo, vamos a investigarlo bien. Pero bueno, pues, yo aquí estoy, la idea es representar y representar a las mujeres, no solo por el hecho de ser mujer, eso yo quiero dejarlo muy claro. Yo vengo a representar a las mujeres porque creo que Veracruz necesita precisamente ciertas características que las mujeres sí tienen, un, por ejemplo, la sensibilidad, el, el carácter, la protección, eh, las mujeres. El aguante y el empuje. El aguante, el empuje, son excelentes administradoras mujeres, de verdad Veracruz necesita una mujer. Voy a aventurar un hombre a ver si, 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 si es la primera candidata, fue Gloria Jiménez, espero que no me falle mucho. Ok. Sí, y bueno, cuál es, creo que tiene una responsabilidad bastante importante al llegar a esta, a esta candidatura, sobre, sobre todo en estos tiempos en que la mujer ya tiene más, como dijéramos, tiene más amplitud en la política, le han dado más espacios. Sí. Y, y hay que, y, pero no hay muchas mujeres en la política, las mujeres han estado más en su casa que en las organizaciones, son excepciones como en su caso, ¿no? Que ya ha tenido varios cargos, pero eso conlleva una gran responsabilidad de empujar, ¿no? A todo, sobre todo al género, género femenino, si nos dice qué ha sido, para que las mujeres que nos ven también vean que se puede. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues miren, yo en el año noventa, yo llego de, de grupos de iglesia, buscando cómo poder ayudar a la gente de mi región, de donde yo soy, sí, yo soy de Plan de Arroyos, del municipio de Atsalan, Veracruz, una zona de muy alta marginación, un municipio que, que la verdad, algún día yo soñaba con que pudiéramos tener mejores condiciones de vida, y no, yo, muchos de los que vivíamos ahí, incursionó en la política porque me motiva la misma pastoral social que, que trataba de convencernos que debíamos de involucrarnos con la ciudadanía, con la participación ciudadana, y así es como yo voy a llegar, llego de ser predicadora a ser regidora en el noventa y ocho, en el dos mil gano una interna en, en el Partido Acción Nacional, del cual yo provenía, o provengo, y bueno, pues ahí soy diputada federal, con unos amigos excelentes en aquel entonces, como era mi coordinador Felipe Calderón, Margarita, algunos amigos que yo ya conocía, pero que ahí fui a, a fortalecer mi amistad. Después de ser diputada federal, me invitan a participar, o más bien a colaborar en la Secretaría de Desarrollo Social, en un área muy importante que tiene que ver con los más pobres, que es Secretaría Técnica Nacional del programa Oportunidades. Después yo decido, porque siempre fue mi sueño de toda la vida, el poder ser alcaldesa de mi municipio, fui alcaldesa, fui presidenta municipal, un, un, a pesar de que era un municipio complicado, yo lo sabía, bueno, tomé el reto, digo el reto porque a lo mejor ustedes escucharon en aquel entonces, toda la situación que pude y que tuve con la inseguridad, este, no solamente era con combatir la pobreza y la marginación y todo lo que vivíamos, sino el problema de inseguridad, era terrible. Porque pagaba, creo, una cantidad a algún extorsionador por ahí. No, al contrario, jamás, jamás, jamás acepté pagar. No, en aquel tiempo se cobraba, le querían cobrar. Ah, sí, claro, o sea, lo que, yo creo que hasta la fecha práctica no lo sé, no podía decirlo, pero en aquel entonces era la cuota, que yo no estuve de acuerdo, que no estuve de acuerdo en la policía intermunicipal, porque yo veía que no, no, no abonaba muchísimo, pero bueno, fue un tema que pude combatir, después, diputada local, ahí como diputada local yo traía un objetivo muy claro, precisamente por todo lo que yo había vivido como presidenta municipal y con la delincuencia, con la inseguridad, pues cuando yo empiezo a denunciar y acepto el reto de decir, ah, no, yo sí voy sobre ellos, los denuncio, y de verdad, los denuncio y los meto a la cárcel, pero no era delito grave la extorsión. Y obviamente salen bajo fianza, y bueno, después de eso digo, no, pues tiene que ser delito grave, soy diputada local, propongo, promuevo de que la extorsión sea delito grave, y bueno, así como diputada local, ahí fui presidenta de la Comisión de Equidad de Género, 14 iniciativas que en aquel entonces presente, más, pero pasaron mis 14 iniciativas, a pesar de ser un grupo de oposición donde éramos muy pocos, y bueno, pues, después de ser diputada local, nuevamente, soy diputada federal por mayoría, de mayoría por Martínez de la Torre, ¿sí? Y bueno, pues así es más o menos mi carrera, obviamente, después de ello, yo salgo de la diputación, me invitan a reforzar, mi esposo es de Teciutlán, Puebla, ¿sí? Muy cercano a mi municipio, 30 minutos, de la cabecera municipal, y bueno, me invitan a hacer asesora general del ayuntamiento, gestora del ayuntamiento, y bueno, últimamente como asesora dentro del grupo de los senadores del PAN. Oiga, y bueno, finalmente, ¿qué pasó? O sea, tiene usted una carrera, como ya nos expuso, dentro del Partido Acción Nacional, pero se está postulando por el Partido del Trabajo. Sí, así es. ¿Qué pasa? Digo, yo llegué por una lucha social cuando llegó al PAN. Y así me mantuve, y digo, de verdad, yo estoy muy agradecida porque siempre tuve los espacios, bueno, como mujer los tienes que buscar, ¿no? No los tienes por ti misma, ¿eh? Siempre vas a tener obstáculos, siempre vas a tener desafíos, pero pues al final uno aprende a ir brincando todo obstáculo que se te ponga, ¿no? Y bueno, yo sí fui ocupando espacios, pero empecé a tener algunas diferencias, sobre todo cuando ya no estamos de acuerdo en quién posiblemente nos podía representar como candidato. Y digo, yo fui una persona que al mismo candidato con el que no estoy de acuerdo en esta, y digo, sí tengo que decirlo de frente, porque así es, pues fue alguien que yo apoyé en la pasada elección, ¿no? Hace seis años que también fueron las candidaturas y que el panismo no lo recibía muy bien y que pues yo traía el arraigo y entonces, oye, pues hay que abrir las puertas, ya es el candidato, él ya quedó, pues órale, a caminar. Pero conforme pasa el tiempo y vas conociendo las personas y te vas dando cuenta que no puede ser alguien así, que no puede existir alguien que atropelle la dignidad de las personas, alguien que en realidad, este, te haga tanto daño. Yo sin querer sufrí mucho daño, hasta cuestiones de inseguridad por decisiones tomadas por esta persona. Se está refiriendo a Miguel Linares. Y que no solo afectó a mi persona, sino afectan a mi familia, ¿sí? ¿Se puede saber qué fue? Mire, es que son temas así sumamente delicados, que la verdad es que jamás yo aceptaría que lo viviera otro veracruzano, así de fácil. Y entonces yo fui muy clara con mi partido desde hace tiempo, desde que salió el señor Madero. Yo quiero decirte que, a ver, yo era integrante del comité estatal del PAN desde hace 17 años. A ver, el estatal está conformado por gente que toma decisiones. 17 años tomando decisiones, jamás cobrando un peso al partido. Porque yo decía, yo, bueno, no es justo, tengo un espacio público, ¿cómo voy a cobrar? Así, siempre. Y aunque no lo tuviera, yo estaba ahí, y sí. Soy parte de la permanente, soy consejera nacional, consejera estatal, o sea, que estuve siempre en esos espacios, en la toma de decisiones. Cuando sale el señor Madero, yo veo que la línea iba hacia allá, no estuve de acuerdo, dije, no, no lo voy a apoyar a él, porque él está sin ver, sin consultar a la militancia, sin darse cuenta de los estragos que se le está causando, él decide, ya se veía la línea, si yo quedo de presidente, va a fulano. Y la verdad, yo voy en contra. Después, acepto, viene el señor Anaya, hablo con él y digo, oye, a ver, yo solamente pido democracia, yo solamente pido que sean los propios miembros activos quienes decidan quiénes son sus candidatos. Se compromete que cuando él sea presidente lo va a hacer, la verdad es que llega y nos damos cuenta que no es así. Y se empieza a atropellar los derechos y se empieza a afectar y pues vamos a ver que a los otros que pudieran ser, ni siquiera les reciben la llamada, ni siquiera se les atiende. Y hay algo que a mí se me hizo muy injusto en este caso, ¿no? No solo soy yo, ¿eh? Y ustedes lo van a ver muy pronto, son muchos, muchos integrantes de este partido, de muchos años de arraigo, gente que ha hecho del pan, su vida, que dijeron, no, no puede ser, o sea, nosotros no podemos ser cómplices, no nos podemos quedar callados. Y yo, fue complicado, porque luego muchos decían, oye, pues el pan es de derecha, pero Alba es de ultraderecha, ¿sí? O sea, siempre representando, siempre defendiendo, siempre estando callada. Pero hay veces que te das cuenta que el silencio no solo te afecta a ti. El silencio también daña a otros. Y no puede ser que seas tan omiso como para que veas que algo no está bien y que digas, oye, pues ya me quedo callada con tal de que gane mi partido. Porque no va a ganar Veracruz. A lo mejor gana un partido, pero no gana el Estado. Y Veracruz vive una situación tan crítica, y yo lo percibo, lo veo, lo siento, de que en realidad a veces los que estamos en algunos pasos, los que están, ahorita de candidatos, a veces yo analizo sus discursos, y veo que es cierto que Veracruz es más crítica, pero lo más crítico es lo que viven, los que están en extrema pobreza. Así que es más de un millón de familias, casi cuatro millones en pobreza, así que alguna carencia les falta, los que viven en el campo y que el campo está destruido, desecho, y que dices, oye, pues, ¿quién los voltea a ver? A los indígenas. Y entonces, ¿por qué no tomar ese reto? A mí me busca el partido porque se empieza a enterar que yo ya no estoy, o sea, simplemente, pues no mencionan que no estoy, pero la verdad yo ya no estoy. En el PAN me empiezan a buscar, me dicen, oye, ¿por qué no te sumas? No fue fácil, o sea, eso fue mucho tiempo de andarme comentando, y digo, no fue fácil porque decía yo, a ver, pues yo mejor me hago un lado, pero a veces la conciencia también te dice, o sea, que vas a hacer un lado. Candidata, dado que tiene una, bueno, ha tenido cargos importantes en la política estatal y nacional, ¿cómo observa Veracruz en este momento? Estuvo recientemente en el Senado y desde allá creo que hay una perspectiva bastante amplia sobre Veracruz. ¿Cómo ve a Veracruz ahorita que va como candidata y la percepción que ha tenido hasta ahora? Un Veracruz sumido en el abandono, en la pobreza, en la marginación, en la inseguridad. Un Veracruz que la gente, sobre todo los que más necesitan en este momento, no ven esperanza, y que tiene que venir alguien que tome otras decisiones. Las decisiones que se han tomado hasta este momento no han sido las correctas. Es muy fácil ser candidato ahorita y hablar y tomar el micrófono y decir, yo los voy a salvar, yo la inseguridad, voy a combatirla, voy a ver por los pobres, pero cuando han estado en espacios, porque muchos de los candidatos que vamos ahorita hemos estado en un espacio. Yo le pediría a la ciudadanía que de verdad que haga una conciencia a la hora de emitir su voto y que nos analice a todos. A ver, Alba Leonila fue diputada federal, fulano de tal fue diputado federal, otro candidato fue diputado. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho en sus espacios? ¿Fue presidenta municipal, los demás han sido? O a lo mejor hay unos que ni votos han podido ganar para una presidencia, una diputación porque la ciudadanía no los ha aceptado. ¿Sí? Y entonces, ahora hablar es bonito, pero cuando estuvieron en esos espacios de toma de decisiones, ¿por qué no tomaron esa decisión? Es muy fácil decir, la corrupción. ¿Sí? Y cuando fui diputado, ¿qué hice por la corrupción? ¿Sí? Digo, esa es, yo a eso le llamaría congruencia. Porque uno dice, no, es que congruencia es que te cambies de partido. Perdón, señores, yo entré por una lucha social, para defender a quienes, a los que yo represento. Es más, entró por la religión, ¿no? A interactuar con la gente. A ver, entré por la religión, pero cuando yo llego a la religión también es por algo. A ver, cuando tú desde niño hasta los cinco años no tienes zapatos, cuando tú desde niño ni tienes vacunas, ni tienes medicamentos, aunque estés enfermo, yo fui asmática hasta los seis, siete años y nunca en mi vida un tratamiento. Un ejemplo. Y así como yo, muchos que viven en Veracruz, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay médicos, cuando no hay empleo, no hay trabajo, cuando te vas a la escuela y quieres que las letras te entren aquí, aquí, pero no hay nada en el estómago, ¿sí? Eso que tú sufres no se te olvida. Eso está marcado, eso está tatuado, está dentro de ti. Y si tú no haces nada por ellos que sufren, entonces, ¿a quién va a hacer algo? Yo vengo en esa lucha social y donde me abran las puertas voy a caminar y voy a luchar. Avalonila, ¿nos hacen llegar vía Facebook? Algunas preguntas que me voy a permitir dar lectura. ¿Por qué el PT ha tenido tantos problemas en Veracruz desde que el casi casi dueño Ezequiel, el Cheque Flores, hizo lo que quiso de ese partido sin ninguna consecuencia? Otra, de las redes sociales dicen, ¿cómo van a aprovechar en su campaña la condición de Alvalonila Méndez, quien es la única mujer que entra a esta elección en tanto los hombres solo se andan peleando y amenazando? Otra más, ¿qué estrategia van a seguir para enfrentar la maquinaria publicitaria de las dos alianzas opositoras que seguro tendrán mucho más recursos para divulgar sus ideas o sus promesas? A ver, me hablan del PT. Cuando yo llego a platicar con amigos del PT a nivel nacional, que yo conozco desde el año 2000, 2003, que era diputada, están en una situación crítica como partidos donde prácticamente están perdiendo el registro. democracia, pero ellos luchando por sacarlo adelante. Yo hablo de los líderes nacionales, de los que conozco, haciendo lo posible porque cómo lo rescatamos y cómo cambiamos la forma de cómo se estaba haciendo antes o cómo se estaba reestructurando. Cuando a mí me hablan, es decir, a ver, precisamente porque queremos cambiar la forma de trabajar del PT, necesitamos incorporar gente que de lucha, de trabajo, de esfuerzo, que vengan desde la cultura de esfuerzo, que coincidan con la lucha social y la verdad por eso yo acepté, y por eso estoy convencida que vamos a ser un equipo. ¿Cómo le voy a hacer para tratar de posicionarme cuando yo no traigo los recursos necesarios, cuando estoy en un partido que tampoco tiene tanto dinero como para poder sacar una candidatura como lo hacen otros? Yo creo que quienes tienen que pensarlo son los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que hacer conciencia de que ese es el daño y esa es la consecuencia de que Veracruz esté así. El que vayamos con los candidatos que más nos den recursos, apoyos, nos ofrezcan, los que veamos que realmente traen estrategia y que porque traen mucho dinero, pues yo me voy con este porque este trae dinero. Y las consecuencias, es un Veracruz como el que estamos viviendo. Yo voy a hacer una campaña de pie, voy a hacer una campaña innovadora como lo he hecho en otros lugares, en otras ocasiones. Yo estoy acostumbrada a estar con la gente, a escucharlos, a hablar con ellos, a sentirlos, a ponerme en sus zapatos. Y esa es mi estrategia y sobre eso voy. Nos preguntan también, Oscar Andrade por correo, prácticamente cuando están en campaña dicen que van a combatir la pobreza, la delincuencia, el desempleo y muchas cosas más. Pero siempre nos dejan con la duda y creo que es a la mayoría de la población, ¿por qué? ¿Por qué nos dicen que lo harán, pero no dicen cómo? Y creo que a mi punto de vista deben decirnos cómo es que resolverán los problemas en caso de que lleguen al puesto y si es posible con lujo de detalle. Claro. A ver, yo comentaría aquí un detalle, como ejemplo. Mira, Veracruz necesita primero que nada, primero tenemos que entender que estamos en un estado sumamente endeudado. O sea, no hay margen de maniobra como para que vengas y le estés prometiendo a la gente y le digas, oye, pues yo cuando llegue este programa, este, este. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ahorita los recursos federales que llegan tienen que ocuparse para pagar deuda. Así sean para campo, son para deuda. Así sean para salud, son para deuda. O sea, ahorita hay que ver cómo se soluciona eso para liberar recursos y entonces sí tratar de implementar políticas públicas que incidan y que contrarresten estas situaciones. Primero que nada, para mí sería reestructurar la deuda, que es lo principal. Ni modo, la tenemos. Hay que ver para adelante, no podemos estar todavía pasándonos los días criticando, peleando, cuando hay que tomar decisiones ya, reales, concretas ya. Una reestructuración de deuda donde podamos tener algunos ahorros que nos permitan aplicar políticas que funcionen con esas familias que la están sufriendo. Y reestructuración de instituciones, que yo a la primera es, ¿qué nos sirve de ciertas instituciones? Y no. Yo estuve en el gobierno, por ejemplo, de Puebla y a mí me tocó ver cuando llega el gobierno y hay cantidad de instituciones que no funcionaban y ahora se han compactado y tuvieron un ahorro impresionante. ¿Sí? ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve de esta institución? Hacer una sola y fortalecerla. ¿Sí? Y entonces creo que tenemos que ir en eso. Y yo la primera que iniciaría sería la de seguridad pública. Sobre esa tenemos que actuar. La corrupción, la falta de transparencia también, hay que abocarnos a ello porque eso ha provocado que lleguen los políticos y que bueno, nada más nos damos cuenta que tienen propiedades y todo, pero no hay manera de castigarlos. Esa es la verdad hasta este momento. Entonces, yo sí trataría de ser muy concreta y muy realista. En ese sentido, ¿varerías hacia atrás, digamos, a ver las cuentas anteriores? Es decir, ¿habría en su actitud de gobierno el ajustar cuentas pasadas o no? Sí se tiene que hacer. O sea, es una obligación. Es una obligación porque ¿cómo poder decir ese daño, ese recurso que se ha ido, que se ha perdido, que se ha desviado? Pues nosotros lo podemos aquí platicar y todo. No, amigos, o sea, cuando a mí me ha tocado ver gente que se muere por parto, ¿sí? Cuando ahorita les aseguro que hay gente que tiene cáncer, problemas de riñón, diabetes y no hay un solo medicamento. Ese es el verdadero daño. O sea, ese es el daño que tiene Veracruz. Veracruz está herido, está sangrante, está dañado, ¿sí? Cuando tú ves ahorita cómo se mueren, cuántas muertos en Veracruz, cuántas mujeres asesinadas, ¿sí? Cuántos secuestrados. Y a lo mejor podemos criticar, no, es que son los policías. Yo estoy convencida que si el gobierno hiciera una reestructuración de su policía, los capacitara, pero también les diera una vida digna, un sueldo para una vida digna, ellos no delinquen. Ellos no delinquen. ¿Sí? Hay delincuencia por la situación grave de crisis económica que se vive. Cuando un papá se le está muriendo a su hijo, usted dígame si no lo haría. Su hijo se está muriendo, no tiene para medicinar, no tiene para darle comer, le aseguro que aunque sea va a intentar robar para salvarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir desde la raíz. Solucionando los problemas y el ingreso de dinero en las familias, ¿no? Así es. Que tengan trabajo. Claro, así como los... A ver, hay un tema que le afecta a la gente en las zonas rurales, marginadas. No digo que en las zonas urbanas no haya pobreza. Hay urbanas de miseria muy fuertes y que dañan. A ellos ¿qué les afecta? Bueno, la pobreza extrema. ¿Sí? A los empresarios, que son los que dan empleo, que son los que pudieran estar generando empleo para que la demás gente trabaje y salga adelante, pues a ellos hay que darles las condiciones. El gobierno es un rector de la economía. ¿Y cómo yo le podría dar las condiciones? ¿Cómo le puedo hacer para que la economía se reactive si todo el Estado está inseguro? ¿Quién va a querer invertir en Veracruz si cuando llegue aquí no van a secuestrar? ¿Sí? Entonces, se tiene que romper con ese círculo. Alba Leonila, como parte de las acciones que ha llevado a cabo el periódico para entrevistar a los candidatos, nos hacen llegar una serie de preguntas. Como decía yo al inicio, bueno, no vamos a... no nos va a dar tiempo de leerlas todas. Nos quedan cuatro minutos porque son treinta. De responder, pero bueno, una de esas es, ¿cómo resolverá la situación del Instituto de Pensiones del Estado? ¿Tiene pensada alguna estrategia financiera? ¿Le regresarán el dinero de la reserva? ¿Cómo lo fortalecerán? Esta es una preocupación de veintiocho mil jubilados. Sí, claro. Por eso yo hablo de una reestructuración. Primero que nada de una reestructuración no de la deuda, sino de todas las instituciones. Yo también hablo de que para poder ser eficaz tiene que llegar un candidato que no traiga compromisos con absolutamente nadie. Y le digo por qué. Porque el que llegue un candidato con muchos recursos es porque alguien le está invirtiendo. Y al rato tiene que cumplir con ellos. Y al rato entonces no importa que si él es eficaz para combatir la inseguridad. No, no, pues es que él me ayudó y lo tengo que poner ahí. Para empezar, eso se tiene que acabar. ¿Sí? Muy bien. Y eso tiene que ayudar. Perdón, pero creo que tengo poco tiempo, ¿verdad? Sí, no, sí, sí. Vamos. ¿Cómo pretende que la sociedad vuelva a creer en el sistema político estatal? Bueno, yo creo que primero nos tiene que quedar claro que el sistema que ha existido no ha funcionado. propongo un cambio de sistema. Yo he sido quien ha confrontado siempre y he estado en contra de muchas situaciones del sistema. A ver, ¿por qué? Y parece cursi, pero es la realidad. ¿Qué le falta a los políticos de Veracruz? Porque hasta ahorita más de 80 años han estado y muchos que han sido candidatos han estado en un espacio público y no hemos hecho nada. ¿Qué les ha faltado? Para mi sensibilidad. Si el que no conozca, no sienta, no les duela, no llega. No se trata de llegar por el poder, por el poder. Se trata de llegar a ayudar a quienes lo están necesitando y si no hay sensibilidad. Pero aparte, si no hay carácter. Yo veo a muchos políticos que aquí, no, yo voy a combatir a los corruptos, voy a acabar con ellos. ¿Ah? Y cuando han estado en un espacio público, porque ya han estado en ese espacio. Y tú en su cola. Dejan, hasta sueltan a los delincuentes, pactan con ellos. Se trata de en cola larga. Les falta valentía, les falta carácter, pero en realidad, no en los micrófonos. Cualquiera puede ser valiente en un micrófono, pero no tomando al toro por los cuernos de la inseguridad, de la pobreza, de la marginación. Ahí es donde falta. Por eso sí creo que falta una mujer. ¿Realmente cree que en dos años podrá poner orden en el gobierno estatal? Las bases, sí. Las bases que necesita Veracruz para el desarrollo, sí. Sí, hay que ser realistas. No, no en dos años vamos a ser los salvadores de Veracruz. No, 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 hay que ser realistas. Pero sí se pudiera reestructurar y poner los pilares que necesita Veracruz para lograr el impulso. Antes de que se acabe el tiempo, ¿quién es su principal adversario en esta contienda? La abstención. La abstención y ahí es donde yo quiero hacer conciencia. Que Veracruz para salir adelante necesitamos todos tomar conciencia. Necesitamos ir a votar. Necesitamos concientizar nuestro voto. Seguir revolucionando las conciencias de que Veracruz nos necesita. Claro. Bueno, a ver, vamos a cerrar, dice Marijos, Marivadillo, ¿cómo resolverá las deudas que deja Duarte? ¿Epujará para enjuiciarlo o lo dejará irse al final de su mandato? Todo político que robe un peso a Veracruz se tiene que ir a la cárcel. Todo. ¿Sí? Todo político se tiene que ir a la cárcel. De inmediato. No nada más en discurso, ¿eh? Haya robado donde haya robado. Haya robado donde haya robado. Haya robado poquito. El que roba un peso es un ratero. No necesita. Entonces, imagínense todo lo que sea que tenga. Muy bien. Alba León Lila, pues le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana en alcalorpolitico.tv. A todos ustedes, psicólogo Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A todas estas personas que nos hacen llegar sus preguntas vía redes sociales y a quienes también con anticipación mandaron sus preguntas, que le vamos a hacer llegar a la candidata para que ella se dé el tiempo de responderlos. Les informamos que vamos a continuar con esta serie de entrevistas a los candidatos, así como los dirigentes de partidos que todavía nos hacen falta, que como ustedes sabrán, hemos estado también entrevistando a los dirigentes de partidos políticos y pues los invitamos a seguir con nosotros, agradecemos este espacio, la coordinación de María Viveros, a toda la gente de redacción que hace posible esta transmisión. Muchísimas gracias y continúen con nosotros a través de alcalorpolitico.com. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.